Hola, yo tengo a papá. ¿Cómo te llamas, güey? Mi amor, Jesús Alejandro. ¿Cómo? Jesús Alejandro. ¿Y tienes novia? Una que tiene las pichichichotas bien grandes, mendigame a las otras mamacitas. Ay, güey, eres una mamacita tuya, güey. Sí, güey. Eres Joto. No es cierto, tú eres Joto, pendejo. ¿Cómo se llama tu novia? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Erika. ¿Cómo? ¿Y tienes las pichichichotas malgobotas? ¿Cómo? 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 ¿Cómo se llama, güey? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Y tienes las pichichichotas malgobotas y se les chupo? ¿Cuál es la mamacita que tiene las pichichichas? Así bien, pum, 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 y los llevo a la cama cada día. El agua, el bum, bum, bum. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? El bum, 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 bum. ¿Cómo? El, bum, 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 bum. ¿Cómo? El agua, el bum, 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 bum. ¿Qué te toca el pelo, güey? ¿Eh, güey? ¿Qué te corta el pelo? Tu cola. Mamá me el pito, cabrón. ¿Eh? No soy joto, güey. Pinche puto no me la estoy rayando, cabrón. Mamá la tron.